En 1930, Jean Cocteau estrena un breve monólogo femenino que ejercerá gran influencia en el teatro contemporáneo, el de una mujer colgada al teléfono hablando con desesperación al amante que acaba de perder. Soledad, aislamiento, modernidad, todo se condensa en apenas tres elementos, una actriz, un teléfono y al otro lado de la línea un interlocutor al que no vemos ni oímos nunca. Tiene algo magnético, quizás las posibilidades dramáticas que brinda a la actriz que asuma el reto de ponerlo en pie, y no han sido pocas en la gran pantalla. Solo por citar algunas, Ana Mañani, Ingrid Bergman, Sofía Loren o Amparo Ribellez aquí en España. Estoy como sonámbula, me levanto, me arreglo, entro, salgo y ni siquiera me doy cuenta de lo que estoy haciendo. ¿Pero cómo voy a pensar que estás deseando colgar? Eso sería muy cruel. Y tú no eres cruel. La pasión del cineasta Pedro Almodóvar por La Voz Humana de Cocteau viene de largo y se ha materializado de manera evidente en al menos dos títulos. En ambos casos, canalizada a través de Carmen Maura. ¿Exa, dígame? ¿Esta Iván? No. Acaba de llamarme. Ahora dedica un cortometraje íntegro a este monólogo, material de trabajo con el que comunicarse y explorar la química que surge con Tilda Swinton. Swinton destila fortaleza dentro del desmorone de su personaje y Almodóvar sabe encarrilar la acción del texto original, de un desplome y debilidad absolutas, a una dignidad dentro del dolor. El texto está ahí presente, Cocteau lo está, pero no menos la omnipresente colorimetría puesta en escena y estilos dramatúrgicos a los que nos tiene acostumbrados el manchego. La puesta en escena teatral no puede ser más autorreferencial, de forma que es casi como un testamento vital, una prisión de oro para una actriz extranjera atrapada en el universo del director que la retrata. Tilda Swinton se revela de pronto como una perfecta chica Almodóvar, entrando sin dificultad en la frecuencia del director con un buqué que nos recuerda levemente al de Marisa Paredes.